Y de los otros corriones por ahí de repertorio Grabando totalmente en vivo, cierreño, excreto, viejones Echale compa Kram, un saludazo pa'l compa Choco Films Y suena y dice Como en los negocios siempre tuvo buena suerte Ganó la confianza y el respeto de los ejes Siempre puerto y activa, soperito y eficiente pa' la empresa Les presento a Polo Ochoa Si muerto de veras pesa Se vendía al deporte del Mediterráneo Con mi compadre César y también con Juan Ignacio Fueron en las pistas de Cierrancones de mis gustos los caballos Y en la penia de esa copa Fueron siete años ganados Un avión privado del Medio Oriente llegaba Cerrando los plantos con los príncipes de Arabia No me limita ni reexplicciones donde quiera conectaban Las pastillas de felina Y cueros de colombiana Compa Kram Cantando muy cacuyo, escuchando una tambora Siempre viene alegre, se escucha a Mapo Nochoa No extraño eso que entre en la Pela y en Culiacán, Sinaloa Allá en el malejo nuevo Donde pase a ser historia En su rancho en Tepuche también la puerta de hierro En los calles con el espacio de ratos muy amenos Y estoy con mi padre y mis hermanos reunidos acá en el cielo Tuve todo lo que quise ¡Ay, qué bonitos recuerdos! ¡Vamos! ¡Aажítame tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos! El rey, el rey, el rey